muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis pues una vez más os traemos este informe mensual en el que se hablan esas gestiones internas que han estado haciendo durante este último mes dentro del mundillo de star citizen y antes de empezar muchas gracias a nuestros miembros que bueno a ver si todo va bien dentro de muy poquito podría empezar a hacer directos porque pienso cambiar el procesador porque el mío hace un cuello de botella brutal así que pues nada muchas gracias lo estáis haciendo posible y así que si empiezo con este informe mensual empezamos directamente con el equipo de inteligencia artificial comienzan diciéndonos que han hecho mejoras así a última hora con la 3.9 en el gestor de caché de usables básicamente que esa actualización de información que tienen continuamente en lugar de esperar a los trozos grandes por así decirlo esto es el resumen que hago yo claro lo pueden coger partes más pequeñas y trabajar con ellas además relacionado con esto han empezado a trabajar en lo que son los usables complejos lo cual bueno pues puede dar pie a como cadenas de usables entre otras cosas a su alrededor vamos a ver por ejemplo el mantenimiento de la inspección de una gladius pues por regla general tiene una animación específica en la mayoría de las localizaciones pero hay algunas secciones de la nave que son especialmente complejas y requieren una serie de animaciones o cosas diferentes no bueno pues esto lo gestionaría todo bien siguen trabajando y desarrollando lo que son los diferentes vendedores por ejemplo el camarero básicamente han hecho alguna serie de mejoras visuales y funcionales las cuales bueno pues tratan sobre todo de que el camarero sea capaz de coger y dejar cosas de su propio inventario incluso de otros sitios y de adecuar las líneas de texto de conversaciones dependiendo de lo que toque básicamente el resumen claro el resultado de todo esto es bueno pues una serie de comportamientos con una fidelidad visual no pues mucho más compleja y mucho más inmersiva además de esto bueno pues también están añadiendo una nueva capa de personalización de de todo el sistema la cuestión es que ahora por ejemplo la inteligencia artificial debería de diferenciar perfectamente entre abrir una botella o tener una botella cerrada y bueno y actuar pues acorde a lo que se espere que tenga que hacer aquí algo que me parece algo hombre más interesante aunque la parte de los vendedores está muy bien porque está bien pero bueno en cuanto a lo que es el tema del sistema de patrullas no de los personajes bueno pues lo están haciendo han hecho una especie de funcionalidad diferente lo cual les ha dado ahora ha sido una pequeña mejora no una mejora interesante porque bueno pues básicamente lo que antes tenían que programar ahora lo pueden hacer con el programa que hacen subsunción y además lo hacen de una manera mucho más fácil entonces bueno pues pueden hacer usar usables no valga la redundancia complejos pueden abrir cerrar puertas usar ascensores etcétera y todo ello de una manera muchísimo más fácil de la que hacían antes así que bueno pues como de costumbre en este tipo de cosas pues si ellos si para ellos programar es más fácil para nosotros es un claro beneficio pasamos ahora al equipo de animaciones el cual ha estado trabajando el mes pasado en una serie de cosas diferentes la primera es los trabajos que se realizan dentro del hangar como por ejemplo las inspecciones que es algo que se ha comentado al principio del insight también los comportamientos de camarero o del patrón del bar bueno también como se el control de los diferentes asientos dentro de lo que es el puente o también incluso lo que son las taquillas de una nave o de una zona también en cuanto a las animaciones pues siguen trabajando en lo que es la función de un arma es decir pues que se encasquille o de que o que no funcione correctamente y también por supuesto sigue trabajando en cuando cuando noqueas a una persona en comete cuerpo a cuerpo y tienes que arrastrar un cuerpo porque son cosas diferentes no el no queda por un lado y el arrastrar el cuerpo por otro que bueno ya sabéis que por ejemplo te han han incapacitado a un jugador o en plan futuro claro de incapacitar al jugador y tienes que arrastrarlo para ponerlo a salvo para curarlo o llevarte su cuerpo y también sospecho que esto servirá por supuesto pues en las misiones de sigilo pues para ocultar un cadáver no hay que no te pillen el equipo de mock-up no el de captura de movimiento ha trabajado sobre todo en mejorar en mejorar el sistema básicamente no este es el resumen hacen la conversión al vídeo más rápida y son capaces de crear los assets del juego más rápido así que bueno pues igual que la vez anterior todo lo que a ellos le haga la vida más fácil a nosotros es bueno bueno como comentario personal creo que todo esto de las animaciones y todo está o sea está directísisísimamente relacionado con squadron 42 o sea que bien bien por mi parte esas revisiones de los hangares esos revisiones de los asientos de arrastrar un compañero y todas esas cosas me parece a mí que va a tener un impacto directo dentro del juego pasamos ahora al equipo de arte pero de medio ambiente el cual bueno pues muy guay bueno el último mes han estado trabajando y progresando sobre todo en piro 1 y piro 2 están usando la tecnología v4 por supuesto actualmente están creando geología nueva y vegetación nueva porque la que tenemos en un sistema bueno pues no es exactamente igual y estamos ante una serie de zonas no mucho más peligrosas así que mola mucho seguimos con el equipo de arte pero el subequipo de naves el cual bueno pues dentro del equipo de reino unido están haciendo progresos en la cruzada hercules que bueno si nos habéis visto en las redes sociales en instagram o en facebook bueno pues habéis visto algunas de esas mejoras bueno todo lo que es la fase exterior ha sido completada en grey box lo cual está genial ya están trabajando ahora mismo en las torretas y en los motores y ven la parte de lo que es interna bueno pues lo que es el puente de la nave con la cabina por así decirlo está terminada en grey box claro toda la planta superior incluida de la zona de habitabilidad está haciendo un progreso bastante avanzado y en cuanto a algunas zonas de interiores no como por ejemplo esa enorme sitio para guardar espacio pues están también dándole ya los últimos retoques también nos dejan caer así como el que no quiere la cosa que el trabajo en una nave no anunciada también sigue sigue llevándose a cabo así que bueno pues ahí tenemos esa nave misteriosa en cuanto al equipo de eeuu bueno pues han hecho una mejora o siguen trabajando en ello en cuanto a la mercury star runner ambas igual que la que la hercules son de crusader bueno pues están avanzando en lo que es el interior de la cabina todo de lo que es grey box también en las zonas de bueno de guardar material no la zona de carga también han hecho algún progreso no en cuanto a las alas torretas y exteriores así que bueno pues no han dicho nada esencial esencialmente pues han hecho mejoras también está siguen haciendo mejoras en esa m50 que ha entrado en fase de pulido o sea que se técnicamente debería estar ya prácticamente terminada que llega tarde y también han hecho mejoras en las zonas en las cápsulas de prisioneros de la cutlas blue que están siendo mejorados y están recibiendo un poco de feedback por parte de los equipos para ver qué pueden hacer que no etcétera así que bueno pues ahí está pasamos al subequipo de armas dentro del arte y bueno pues están trabajando pues en estas armas que hemos estado hablando últimamente y que siguen ahí pues siguen en ello en primer lugar en lanzagranadas gp 33 los cuales pues se ve que llevan ya bastante tiempo trabajando en ellos se ve que les está dando guerra pues bueno pues están arreglando una serie de problemas para para dejarlo bien mínimamente bien ya sabes también que están trabajando en él o al menos lo tienen planeado en cómo se lanzan las granadas en star citizen porque no sé si habéis tenido el placer de hacerlo pero es algo horrible así que están están en ello en cuanto al sniper rifle rifle francotirador de la marca esta nueva de lightning bolt company bueno están también trabajando en ellos están haciendo diferentes niveles de detalle para lo que la distancia no sobre todo para que no sobrecargar el ordenador en cuanto a la calidad no a medida que te vas alejando pues se va viendo peor para que el ordenador no pete también están trabajando en ese smg en el gemini c54 bueno pues están trabajando sobre todo en temas de las dimensiones y haciendo lo más pequeño no porque ya había un momento que parecía un rifle de asalto en lugar de un smg así que bueno pues ahí están y por este equipo hemos terminado pasamos ahora al equipo de back end services el cual bueno pues estás este mes no han dado mucha información lo cual pues no pasa nada básicamente han estado trabajando en una variedad de bugs no como siempre en cual en uno de ellos era especialmente molesto porque hacía daba problemas con lo que es la memoria de que gestionaba que básicamente es uno de los problemas más grandes no a la hora de diseño por lo que estoy viendo no a lo largo de los meses siempre tienen problemas con que la mayoría de las cosas sobrecargan una memoria por otra parte siguen trabajando en entregar esas misiones dinámicas no que no tenemos todavía y que están con ello desde hace tiempo y también han aportado bastante de soporte han ayudado a citer software que técnicamente va a salir dentro de entre comillas poco así que bueno pues muy bien también han estado trabajando en el sistema importante este para la gestión del y caché hay caché bueno pues es algo que está en desarrollo pero que bueno al menos pues sabemos que están en ello que es importante para el tema de la permanencia y todo eso pasamos ahora a hablar del equipo de personajes este equipo ha estado trabajando en un montón de bugs diferentes que han estado sobre todo relacionado con limpiar lo que es la documentación interna no de lo que es la programación también han estado haciendo algunas mejoras en lo que es trabajar con materiales pequeños y bueno los personajes que son colocados en uno u otro lugar por ejemplo en gares de alta tecnología en hangares de carga bueno pues estaban mezclados arreglando eso un poco también han hecho mejoras en lo que es el equipo que lleva en los prisioneros o también los guardas no dentro de new babach esta zona de prisiones lo cual está muy bien han estado también trabajando una serie de una herramienta técnica que les permite también cortar geometría debajo de los trajes sobre todo pues para algo para lo de siempre no para que la memoria de star citizen no explote pues estás quitando cosas que no tienen que cargar ya que no se ven así que bueno pues están trabajando en ello y algo muy interesante que me ha gustado mucho es que dentro del equipo de personajes en la parte artística están trabajando en los primeros las primeras especies carnívoras a mí a mí esto me gusta a mí está dentro de una especie y carnívora rara que me vaya a atacar esto para mí así que bueno pues ahí estamos esperando también aparte de esto están haciendo los primeros diseños de los personajes de que van a guiar en las guías turísticas de horizon ya sabéis en crusader cuando cuando lo saquen pasamos al equipo de ingeniería el cual suele dar información terriblemente técnica así que vamos a ver si esta vez se comportan empiezan bueno pues diciendo que están haciendo mejoras en lo que es el comportamiento de arrastrar un cuerpo básicamente dicen que por alguna causa consumía muchos frame rate un muchos fps no como que tenía mucha carga de trabajo esto lo han reducido también han añadido una serie de mejoras en cuanto a las uniones de cuello y cuerpos porque al parecer al arrastrar esos cuerpos no esas juntas que unen no en el esqueleto del muñeco no cuando está programado pues al parecer existían una serie de problemas con colisiones y con lo que llaman animation pops no como que aparecían en una serie de animaciones automáticamente que no deberían de aparecer entonces bueno pues arreglando eso aquí viene la parte que me gusta vamos a hablar de las físicas dice que han hecho mejoras en el tiempo de de carga y invocación de personajes o entidades no lo cual os garantizo que va directamente relacionado con las criaturas también han estado trabajando en lo que es el tema de seguir colocando entidades muertas en una zona bueno no sé exactamente por qué probablemente tenga que ver porque si te alejas mucho a lo mejor se esa esa red de físicas desaparece a lo mejor ese cuerpo que debería estar ahí a lo mejor ya no están cosas de esas también han hecho mejoras en lo que es una función interna que ellos llaman la check áreas básicamente es pues comprobar las áreas de la zona para ver qué hay dice que ahora es de tres a cinco veces más rápido con esta nueva este nuevo sistema lo cual bueno pues nos garantiza bueno nos garantiza no sé si no nos proporciona que hay mayor seguridad o que está más avanzado el encontrarte con una red de físicas que lo que lo que pasa ahora que hay ahora y veces pues que ya sabéis que esas físicas llegan más tarde que el renderizado de la imagen también han incorporado una especie de comportamiento de rebote no sé exactamente a qué se refiere pero ahí lo dejan y también han estado haciendo ayudas en la física y que se fiscalización de con el equipo de cinemáticas es decir pues añadir problemas físicos no a las cinemáticas probablemente habría alguna cinemática que que pasarían cosas raras así que sencillamente lo quieren añadir pues para tener mayor control el equipo también ha hecho una serie de mejoras en junto al renderizador gen 12 que estaba relacionado con vulcan básicamente han hecho mejoras en lo que es la creación de hilos que controlan los buffers lo cual está muy bien y también han limpiado lo que es la carga y actualización del tema del sombreado haciendo que la textura se comience en una pipeline nueva no de la que había antes bueno bien perfecto también comenté que han arreglado un par de problemas en cuanto al sistema de shaders así como también han creado un nuevo slider para el tema del pelo que llaman sal y pimienta no que bueno da alguna mejora no en cuanto a pelos que son claros o rubios este equipo también ha hecho mejoras en el procesamiento de la resolución adaptativa para hablar repartido como en piezas más pequeñas de manera que sea pues bueno pues más adaptativa y trabaje la gpu como se espera con ello también sigue trabajando en el tema de los océanos dándole bueno pues sobre todo temas de físicas para que trabaje mejor y también algunos temas visuales de la superficie no para que se vean las olas y las generadas no porque es que se vean mucho mejor por último para ir resumiendo ya a tope han hecho una serie de mejoras para el uso avanzado del cpu para linux dgs el planificador de actualización de componentes de entidades se ha desarrollado más aún insisto esto tiene que ver seguro 100% con los animales han arreglado también una serie de problemas que generaba el tema de vídeo unos crasheos o sea que se rompía por el tema de la actualización bueno eso es algo interno han hecho mejoras en el v-sync así como mejoras internas en el tema de la programación para saber exactamente cuando tienen un problema o un craseo éste da crea un informe que va directamente a una serie de carpetas dependiendo de lo del problema que haya sido lo cual le ayuda a ellos pues a ver qué carajo que está pasando y con esto termino del equipo de ingeniería siempre necesariamente complicado para hablar ahora del equipo de características y para ser exactos del de gameplay este equipo aparte de estar trabajando o haber estado trabajando sobre todo en arreglar algunos problemas de la 3.9 que no son pocos bueno pues han estado sobre todo en algunas iniciativas que tienen que ver con arena commander star marine y citeres of war que están ahí bueno en la arena commander y star marine sabemos que están ahí que han estado haciendo mejoras pero que el citer software está a punto de salir entre comillas y también en esa semana de lanzamiento del invictus no que ya sabéis que es esa semana con el free fly que rememora no ese día de la ue también está haciendo algún trabajo preliminar es decir que están empezando a hacerlo en cuanto a una app para el móvil las para bueno transferir dinero de un jugador a otro lo cual pues ya era ahora lo primero bueno pues se van a centrar en eso en transmitir dinero y más tarde pues en inventario así que bueno pues ahí lo dejamos pasamos ahora el subequipo de vehículos dentro de características el cual bueno pues me parece muy interesante tratan varios temas el primero de ellos es que están rehaciendo algunas de las características del hub no de cómo se ve por dentro no lo que es la cabina lo con lo que nosotros tratamos bien pues están utilizando la nueva tecnología de building blocks lo cual bueno pues está muy bien sobre todo por ejemplo en este último mes han estado centrándose en el tema de los misiles de cómo se recoge un enemigo y cómo se deja marcado bueno pues dice que han estado trabajando en ello a tope también han hecho algunas mejoras en cuanto al y fcs y sobre todo en cómo éste balancea o si balancea lo que es el tema de los motores de los motores de maniobra si uno de ellos está dañado por ejemplo pues causaría que el tema de la energía dentro de la nave no funcione exactamente bien y que la nave pues en definitiva sea más difícil de pilotar lo cual es perfecto también han estado haciendo algunos de algunas mejoras en lo que es la unión entre naves o la nave con una estación espacial lo cual ya sabéis que está directamente relacionado con estas nuevas estaciones en las que están preparadas para eso guardar materiales o para repostar etcétera y por último bueno pues están haciendo mejoras también en el tema del combate aunque no no han dicho nada más específicamente pasamos ahora con el equipo de gráficos el cual bueno pues tiene algunas cosas bastante interesantes para empezar siguen trabajando en ese renderizador de gen 12 barra vulcan el cual bueno pues están empezando a echar a andarnos esa primera pipeline no esto es una parte importante no de este es un primer paso importante sobre todo la mejora de todo esto va a hacer que quiten mucho código antiguo a la hora de renderizar imágenes y al final esto resulta en que va a ir más rápido mejor mayor mejores fps y etcétera va a ser muy importante ojalá lo termine en cuanto antes también están haciendo mejoras en el que es el shader orgánico para la que se usa para las vegetaciones que actualmente bueno pues está regla está siendo trabajado para recibir una actualización a largo plazo para integrarlo dentro de la tecnología planetaria v4 lo cual al final redunda en que se va a ver mejor más rápido y todo eso por otra parte también han terminado una una característica muy esperada desde hace mucho tiempo a ver cuando la integran que no es nada más y nada menos que la iluminación y los reflejos rebotados se calculen dinámicamente esto implicaría que cuando los planetas giran las estaciones espaciales están en órbitas cuando se enciendan las luces o se apaguen y los interiores etcétera pues toda esta iluminación se genera en tiempo real lo cual va a ser brutal por último también están haciendo una serie de integraciones de de sistema de texturas no en el cual es diferente al que tenemos ahora es mejor porque carga y descarga las texturas según como la necesite etcétera y la cuestión es que están haciendo pruebas para saber cuánto va a cargar o cuánto tarda no el sistema en gestionar todo esto y bueno que han hecho pues entonces han implementado este nuevo sistema en algunas zonas nuevas de la 3.9 pues para ver cómo reaccionan y cómo funciona si todo va bien pues se irá colocando gradualmente en otros sitios y si no pues habrá que seguir trabajando sobre seguro segurísimo una de estas zonas es la cárcel que no lo dicen aquí pero ya lo dijeron hace tiempo en un insight está aquí dicen en el que entre otras cosas por ejemplo han incluido parte de la tecnología está de físicas no cuando pasas entre los plásticos para ir a minear pues esos plásticos que se mueven según pasas tú etcétera eso que no estaba antes está ahí puesto de prueba para ver cómo se relaciona con el mundo etcétera pasamos ahora al equipo de diseño de niveles el cual bueno pues una vez trabajado en nuevos ha terminado new babats que les llevo bastante bueno pues la mayoría del equipo están trabajando en horizon que ya sabéis que está en crusader si chicos centraros en horizon gracias también hay parte del equipo que se ha dedicado a grimex bueno no sé si era tan necesario pero vale dicen esto es mío cada uno lo que le guste han estado haciendo una serie de mejoras y terminando esos kioscos para el tema de las carreras lo cual me voy a decir que tiene que estar interesante también está haciendo algunos cambios estructurales en lo que es el asteroide ya que al final van a tener que añadir hangares suficientemente grandes para todas las naves y también han estado haciendo una serie de mejoras en las áreas restringidas para que trabajen como deberían de trabajar así que pues muy bien pasamos ahora al equipo de iluminación el cual ha estado trabajando una serie de bueno de combinaciones para el día y la noche para el orb y el cual bueno pues crea diferentes ambientes no dependen dependiendo de cómo esté el día también han reemplazado alguna de la iluminación de la zona ya que algunas veces pues durante el día se veía como demasiadísimo sobrecargado de humo como muy brillante o en la oscuridad pues totalmente no se han hecho una serie de mejoras al respecto también lo han hecho en cuanto a zonas enterradas bajo tierra no como esos búnker es no que también podemos encontrar y en algunos algunos puestos que están en la superficie del planeta así que bueno básicamente está trabajando en el tema de la iluminación para darle un toque más realista y mejor a lorvil el equipo de props es el siguiente y es muy corto han estado trabajando en comida bebida y en la serie a arreglar los bugs relacionados con ellos así que venga va no sólo eso también están trabajando en algunos propios que vamos a encontrar en futuras misiones pero ya está pasamos ahora al equipo de calidad este equipo está trabajando sobre todo en las mejoras en tema de la zona de vuelo restringido por supuesto han estado trabajando en arreglar algunos bugs de la 3.9 y otras cositas relacionadas con las texturas y las skins lo cual no nos sorprende porque ya hemos visto dentro del juego como a muchos de nosotros se nos cambiaba el color de la nave descontroladamente bueno una vez que la pedías no de repente tenías una nave roja otra dorada otra tal y cual lo cual pues estaba gracioso pero se ve que claramente están haciendo pruebas con algo aunque ellos dicen que ha sido sin querer por último le han echado un cable al equipo de desarrollo a bueno pues a ver unas mejoras y unas nuevas herramientas que le va a servir para una serie de cosas nuevas bueno pues perfecto pasamos ahora el equipo de diseño de sistemas el cual ha estado trabajando en los kioscos de las estaciones de la refinería las refinerías van a trabajar de la siguiente manera vosotros vais entregáis vuestro material crudo o no trabajado cogido de las minas o con vuestra explorer o la moule o lo que sea lleváis todo ese material a la estación y dependiendo de la cantidad de trabajo que tenga la estación bueno pues va a tardar un tiempo y te va a dar un precio en cualquier caso después de ese tiempo puede que puede ser mucho tú te puedes desconectar irte a dormir o hacer cualquier historia y la estación seguirá trabajando y te avisarán cuando esté terminado cuando esté así pues ya tendrás tu material refinado pasamos ahora al equipo de animación técnica el cual no tiene mucho que decir más que han estado haciendo mejoras o trabajando con el tema del camarero y también con alguna implementación en cuanto a las animaciones de los diferentes personajes que vamos a encontrar en los hangares y sus comportamientos así que bueno pues perfecto pasamos ahora a hablar del equipo de arte técnico que están ahora parcheando una cosa que hicieron mal hace tiempo y es que resulta que cuando cargas muchos componentes que son iguales antiguamente lo que se hacía era copiar y pegar esa información y teníamos la misma información redundante dentro del sistema y actualmente bueno pues están trabajando pues para que eso no sea así y todo vaya mejor y más bonito además este antiguo método también como que estaba entre manos o estaba de manos también a los diseñadores porque le daba muy poca flexibilidad ya que el código era el mismo para muchas de las cosas así que bueno pues están trabajando un nuevo sistema mucho mejor van a probarlo directamente con las caras y cuando esto funciona y si ven que va bien después será aplicado retroactivamente a más de 130 personajes que humanos que entiendo que esto va directamente relacionado con escuadron 42 pasamos ahora al equipo técnico encargado de vehículos el cual me parece muy genial lo que estoy leyendo y es lo siguiente este equipo va a incorporar al juego un nuevo sistema no sistema de planeras sino algún tipo de sistema de in-game que será revelado en un evento próximo me tienen en asco la verdad mola mucho también van a entregar un nuevo item un objeto de soporte vital el cual permitiría a la nave represurizarla después de perder la atmósfera interna lo cual es que esto me flipa me flipa porque entraríamos dentro ya por fin de ese gameplay en el cual abrir un boquete dentro de una nave es un peligro para su tripulación en muchos aspectos y el tema de la despresurización bueno 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 a ver si lo hacen bien pero quizás pronto dentro de tres años digo pronto lo tendremos bueno este último que he dicho también se puede aplicar a outputs o a estaciones espaciales etcétera de todo lo que tenga un una compuerta para el tema del aire etcétera bien han estado trabajando también en varios bugs de la 3.9 y por último han estado expandiendo toda esa característica de la minería bueno pues todas estas mejoras pues han estado en ellos ellos ahí metidos pasamos ahora al equipo de interfaz el cual bueno pues como era de esperar ha estado trabajando codo con codo con el tema de el building blocks no y básicamente lo que han estado haciendo es crear piezas de diferentes manufacturadores estos building blocks están creando esas piezas para que los propios diseñadores las puedan poner donde quieran sin tener que necesitar a un programador que esté ahí tiquitiqui con ellos para poner las cosas que ellos quieren donde quieren no de manera que bueno esto además bueno van a hacer una especie de primera iteración de kits de interfaz no por ejemplo con marcas bueno si aquí va de origen pues el pack de origen con que tiene todas las cositas de origen y después ya la van colocando ellos donde quieren dentro de cada nave no lo cual esto os garantizo que si es así como dicen va a resultar en un incremento brutal de velocidad a la hora de realizar una una cabina otro digo si va a ser así va a estar perfecto por supuesto dice que también han estado involucrados con el tema de la selección objetivo de misiles la interfaz de aterrizar etcétera o sea bueno esto es algo que han comentado antes pero este es el equipo específico así que pues aquí está de nuevo por último dice que están ayudando en la creación del nuevo sistema de inventario que probablemente sea esa fisicalización ya completísima del inventario lo cual va a ser una pesadilla porque yo quiero llevar encima todos mis armaduras a la vez pero no puedo no podremos eso va a ser va a ser va a dar que pensar y por último también estaba trabajando en unas nuevas marcas y las nuevas cosas de interfaz que tendremos o veremos con nuevos ambientes al 99% garantizado que tienen que ver con pairo o piro no sé ni cómo decirlo pero bueno ahí está pasamos ahora al equipo de efectos especiales que ya es el último para empezar bueno pues se siguen trabajando en ese sniper rifle ser y francotirador en la pistola de la marca nueva eléctrica y es que estas armas electrónicas o eléctricas requieren una serie de funcionalidades que no habían antes entonces bueno pues requieren una serie de trabajo extra para ver qué es lo que está pasando porque tienen problemas claro está por otra parte también ha empezado la preproducción de los torpedos de tamaño 12 que pedazos a un pedazo de bicho también ha estado trabajando en este arma el más driver que es un arma porque ya que existía antes pero que daba problemas bueno pues ahí están trabajando en ella de nuevo bueno señores agarrarse los los machos porque esto me parece brutal ya también están trabajando en un sistema de propagación de fuego para bueno dentro de lo que son los ambientes y dentro de las naves este sistema está basado en una serie de parámetros diferentes como por ejemplo si hay combustible cerca el tipo de superficie o en la cantidad de oxígeno en el ambiente me estoy quedando loco también están planeando bueno pues todo lo que es la interactuar con él y cómo interactúa él con el ambiente esto incluye bueno pues que si existe viento porque este es un planeta con viento pues éste puede mover el fuego como pasa en la realidad o si tú tienes un extintor de la misma manera también están trabajando en zonas no con peligro de incendio entiendo que esto ya es a nivel planetario pero no lo tengo muy claro hombre también podría ser dentro de una nave chicos qué locura no sé yo estoy ya 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 me yo ya me estoy imaginando una zona de la nave que esté ardiendo y tengas que abrir la puerta al vacío para que se quede sin oxígeno y se apague el fuego a costa de echar fuera y a tu pobre mascota bob y yo que sé si alguien también de camino o sea brutal brutal o sea este mi ip está creciendo innecesariamente por último ya es algo que es para ellos no han estado haciendo mejoras el nuevo sistema de partículas el tema del código no algo que incluye una serie de características como dicen o llaman erosión alfa rotación angular o cintas infantiles supongo que sea una serie de nombres de características de los efectos especiales también ha estado trabajando en esa escalada de tamaño y por último también algo para ellos han estado trabajando en una serie una herramienta no que sirve para guardar una serie pequeñas secciones de houdini es el programa que usan ellos para una serie de cosas sobre todo temas de gas bueno la cuestión es que esto va a ser publicado para los usuarios para ellos entiendo dentro de poco y cuando esté hecho bueno pues va a ser muy muy bueno para ellos para la creación de nubes de gas y generación de procedural de éstas así que pues pues muy interesante y con esto chicos pues hemos terminado la verdad es que me he quedado flipado me parece muy muy interesante datos cogidos no con pinzas sueltos están siempre hay ocultos están escondidos entre todo el tochazo este mañanero bueno mañana porque me lo estoy leyendo por la mañana pero hay muchas cosas interesantes me han me ha flipado el tema de los incendios no sé cómo lo van a implementar pero me parece me parece brutal también el tema de las físicas los animales carnívoros de bueno una serie de crusader por fin bueno no crusader horizon crusader no sé muy bien cómo lo van a hacer y bueno chicos pues a mí me ha me ha animado bastante este mes de abril y a ver cómo cómo se desarrolla este mes pues ya sabéis chicos si os ha gustado me dejáis un like me comentéis lo que queráis ahí ya vemos lo que lo que pensáis sobre este report mensual y suscribiros si no estáis suscritos y like y todo eso que no sé si lo he dicho ya nos vemos chicos en el universo chao chao